7.18 en la mañana vamos a recibir a la abogada Estefanía Grunauer, ella es la supervisora de la agencia metropolitana de control desde el estudio central de Televisentro. Abogada, le saluda Roberto Álvarez Vandemer, un placer verle y bueno, conversemos un poco de los controles que tiene en la ciudad. Buenos días, abogada. Problemas delivadores que tenemos, ventas ambulantes, fiestas e irrespeto a las normas de bioseguridad. Eso es un poco el entorno que se tiene en las últimas semanas en Quito. Los controles que usted ejerce deben ser realmente fuertes. ¿Cómo estamos con esto? Buenos días. Buenos días, Roberto. Buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan esta mañana. Espero que todos estén muy bien de salud, que es lo más importante. Efectivamente, nosotros estamos desde el 16 de marzo en los controles habituales y sobre todo por los de la pandemia, estos de bioseguridad que son tan importantes como son el cumplimiento de la mascarilla, la no aglomeración, es decir, los dos metros y el lavado de manos. Hemos visto que en este tiempo ha crecido obviamente la curva de contagios en el distrito metropolitano de Quito, por lo que el COE nacional nos exhortó al COE metropolitano obviamente y nos envió nuevas medidas que fueron la ley seca, el cambio también del toque de queda desde el viernes a las siete de la noche hasta el lunes a las cinco de la mañana y obviamente la prohibición de todas las fiestas que pueden haberse dado o reuniones que antes las personas, pese a que ya estaban prohibidas, las hacían. Ajá, entonces se hizo más énfasis en eso, por lo cual nosotros hemos ya desarticulado más de ochocientas fiestas clandestinas, fiestas que hemos visto que van desde setenta, ochenta personas en menos de veinte, treinta metros cuadrados sin ningún tipo de mascarilla. Mascarilla, no aglomeración para nada. Entonces hemos visto que por eso, por esas razones hubieron los contagios obviamente, porque no solamente la persona que está en la fiesta se contagia, va a su casa y con las personas más vulnerables son las que las que les les les. Abogada, ahí hay que quiero parar un poquito porque es un tema de irracionalidad muchas veces. Sabemos que no hay cómo, ya hemos hablado, mira, los medios han dicho un montón, hemos hablado un montón, información la hay, pero la hacen. ¿Qué dicen? ¿Cuál es el justificativo? Cuando ustedes llegan, ¿qué se inventan? Bueno, últimamente, los últimos quince días hemos tenido agresiones. A un señor militar le rompieron la nariz con una botella. Sí, ya no es simplemente que cogen, bajan la mirada y se van. La gente está muy, muy, muy agresiva. No entienden que la Agencia Metropolitana de Control ya no es ese sancionador que realmente solo iba a ver si estaban las luas del Permiso Único de Actividad Económica vigente, si es que cumplían con los parámetros. Es una agencia protectora de vida. Ahora estamos viendo por tu vida y así, estando con todos los entes de fuerzas que son Policía Nacional, Fuerzas Armadas, siguen estando en una actitud hostil. Entonces, sin entender que todo esto es por la vida de las personas. La general dicen, yo estoy entre familia, no nos va a pasar nada. Sí, si bien tenemos un círculo cercano en el cual pasamos la cuarentena, pero muchas veces no es así. Porque tú pides las cédulas y primero no te quieren dar, que también es una sanción. El estar indocumentado es una sanción y también te puede la Policía Nacional llevar detenido hasta que tú presentes tus documentos. Documentos. Y también la ordenanza 010 del 2020 te dice que son 100 dólares por no cortar una cédula o un documento que identifique. Y también en las calles cuando vamos, por ejemplo, hice el día antes de ayer un operativo lúdico porque siempre vamos, antes de sancionar, vamos a prevenir nosotros como agencia. Y nos decían, no, es que es mi hermana, no es que es mi prima. Le digo, en el espacio público tú tienes que tener tus dos metros de distancia. Obviamente con tus hijos menores de edad no los puedes abandonar. O sea, hay cosas que son obvias, pero con los que son mayores de edad tienes que cumplir estos dos metros porque estás en el espacio público. Y hasta que no llegues a tu casa, hasta que no te laves las manos, hasta que no dejes toda tu ropa a un lado, no puedes contarte a otra persona porque tú te puedes contagiar. Ahora, eso es el tema de las fiestas que lamentablemente el control se torna, como usted mismo dice, abogada, un juego bastante peligroso. Hay otro juego que en la ciudad es permanente y en el cual ustedes también son protagonistas. El juego del gato y el ratón con los vendedores ambulantes. O sea, nosotros vemos que se ejercen controles, pero cuando van llegando se esconden. Se van, salen. ¿Qué hacer con esta problemática? Bueno, ojo que esta problemática ya viene mucho antes de que ocurra la pandemia. Sin embargo, ahora ha crecido a casi al 200 por ciento de las personas que se han quedado sin trabajo y tienen que salir a las calles. Obviamente lo que nosotros estamos haciendo como municipio, pero también hemos propuesto al gobierno central es organizar a estas personas. Como siempre yo lo he dicho, si tenemos que ser mano dura para ejercer el control del espacio público, también tenemos que dar una oportunidad a estas personas para que puedan también salir adelante. Y en esta pandemia ahora todos necesitamos. O sea, hay que tener un equilibrio bastante básico en eso. Entonces lo que nosotros hacemos en este momento no es ya no retiramos productos. Yo, por ejemplo, lo suspendí al 100 por ciento desde que salimos del semáforo amarillo. Pero lo que sí tenemos que hacer es organizarnos y tener las normas de bioseguridad. Si yo llego, es igual que un restaurante. Nosotros hemos conversado con los restaurantes, pero si yo llego y veo que la señora está sin mascarilla, que veo que todo alrededor está totalmente insalubre, obviamente la voy a decir que se vaya a su casa y no la vamos a dejar poner ahí. Pero si es que estás con todas las normas en algún lugar que te que te pueda dar la administración zonal, que ya están ahorita haciendo un mapeo general para ver dónde se los puede colocar. Estamos eso. Eso es lo que tenemos que hacer. Siempre dar las dos las dos partes. Abogada, pero ahí paramos un momento en la queja en cambio de los vendedores formales, de los cuales pagan impuestos y que han dicho que ya no venden nada porque hay un exceso de vendedores ambulantes y que evidentemente esto afecta a sus economías. De lo que escucho ahorita, un poco se está dejando producto de la pandemia económica que las ventas ambulantes ganen a la ciudad. Bueno, así como que ganen, no, pero sí ponerles en un lugar porque todos merecemos el trabajo y a la vez también productividad, que es la parte correspondiente. Tiene y está haciendo esto de, por ejemplo, nos reunimos con el señor alcalde en el sur, por esta calle Alonso de Angulo, que había algunos problemas. Y lo que se les ofreció a todas las personas que tienen sus comercios ahí es que también hagan propaganda por medio de nuestro sistema de comunicación, que es bastante grande. O sea, el municipio puede llegar a varias personas. Entonces, les damos también la oportunidad de que sacan adelante sus negocios. Eso está bien. Creo que todos ahorita estamos en un punto en el que nos debemos ayudar los unos a los otros, pero también nos debemos cuidar. Y eso es lo que la agencia quiere, porque la otra parte productiva, si bien es cierto, también me incluyo, porque creo que si es que no, yo no podría trabajar si no doy una mano a las personas que también sancionó, pero en esta parte lo que más necesitamos, porque sí, si bien el trabajo es esencial, pero también nuestra vida. Y a nosotros se nos dio esa potestad de cuidar la vida de las personas y queremos que nos apoyen y que sean corresponsables. Esto no se ha acabado. La gente se está relajando nuevamente. Y pedimos a la ciudadanía que no lo haga, porque vamos a tener todo el problema de salud. Ahora estamos un poquito más liberados de lo que estuvimos hace 15 días, pero eso no quiere decir que ya ha pasado todo esto. Entonces, para no seguir incrementando estas medidas que a muchos gremios les está afectando, pedimos la corresponsabilidad. Y por eso me he reunido en esta semana con algunos gremios que dicen, ya no más ley seca, ya no más toque de queda, porque no podemos vender, porque no podemos estar en los restaurantes, no podemos abrir. Pero ok, vamos a trabajar todos juntos, pero ustedes también tienen que darnos una parte, un protocolo, cómo van a abrir para que no sea todo un caos después. Ahora, la evaluación abogada del tema, evidentemente del alcohol, es otro de los puntos que le tiene alarmado a la ciudadanía, porque hay una cantidad de alivadores y la gente se ha relajado y bebe en las calles. Por más de que se pone, a ver, el toque de queda temprano y pues se manda una normativa que no se venda alcohol viernes, sábado y domingo, esta problemática ya se mantiene. ¿Qué otras alternativas se pueden estar dando? Bueno, yo creo que ya hemos llegado el COE nacional y el COE metropolitano ya a poner ley seca. Extendimos también el señor presidente, extendió el decreto ejecutivo justamente de emergencia. Pero ya no se va a poder más, ya va a llegar un rato que el país ya tiene que seguir su rumbo entre comillas normal. Yo creo que ahora solo depende de nosotros. Como siempre lo he dicho, no puedo poner un metropolitano afuera de cada persona. Sin embargo, cada vez que nosotros, después de toque de queda o cuando se tenga que hacer y vemos a una persona, sí vamos a sancionar. Creo que ya hemos pasado más de cinco meses en las cuales ya sabemos cuáles son las normas. Ya debemos acostumbrarnos a tener esa mascarilla puesta, no en la nariz, no en la parte de arriba, no en el cuello, sino ya... Y también llamo a los ciudadanos que sean esas personas, esos metropolitanos, no con uniforme, que le pueda decir a otra persona, ponte la mascarilla. O sea, ya no ser todos juntos, ¿no? A ver, abogada, hay un ejercicio que está realizando Guayaquil y que me parece interesante, que es a través de los megáfonos, mediante el circuito de video que tienen las diferentes ciudades, comenzar justamente a hacer llamados de atención a esa población que durante el día no usa la seguridad pertinente en las normas, como el uso de mascarilla, el distanciamiento, y también esos grupos que se reúnen a beber. ¿No se ha pensado también utilizar esta misma estrategia en Quito? Sí, justamente en la Marín nosotros tenemos eso, y ya lo habíamos comenzado a hacer antes de la pandemia, cuando hicimos la recuperación de la Marín. Correcto. Solamente teníamos ahí una persona... Pero es un punto nada más. Sí, o sea, eso en realidad, no sé si ya lo está haciendo en seguridad, que sería la encargada que tiene todas las esas, pero yo voy a preguntar, pero seguramente ya lo estamos haciendo también, porque siempre hay que copiar lo bueno de otros lugares y ponerlo también en nuestro... Y esto cae en otra pregunta, abogada, pues lamentablemente lo que usted dice es cierto, o sea, ya llega un punto en que queda en nuestra responsabilidad, pero somos, en muchos casos, muy responsables de nosotros mismos. ¿Qué ha pasado con las multas? Se va a incrementar el tema de las multas, ¿a cuántas personas se han multado? ¿Los operativos que han sido constantes? ¿Cuántos han sido? ¿Y cuánto más se proyecta realizarlo? Porque, lamentablemente, somos mal llevados. Entonces, si no nos multan, hasta ahí nos digamos. Bueno, como sabemos, las siete parroquias que nosotros hemos priorizado son Chillo Gallo, Belisario Quevedo, Calderón, Huamaní, Centro Histórico, Cotocoyao y La Magdalena. En estos, desde el 17 de julio, más o menos, le voy a hablar, estamos haciendo unos 5.800 operativos, estamos en tres turnos, no solamente la Agencia Metropolitana de Control, sino la Agencia Metropolitana de Tránsito, Policía Nacional, Fuerzas Armadas. ¿El conjunto? Tenemos el 17 en conjunto. Eso ha sido una de las cosas que yo sí sobresalgo en este tiempo, es la unidad que hemos tenido interinstitucionalmente, que nos ha hecho bastante tener resultados, ¿no? Y eso hemos dejado, aparte, yo soy el gran municipal, yo soy el gobierno, sino todos por una lucha en conjunto. Tenemos alrededor, desde el 17 de julio, que les estoy hablando de las nuevas medidas, tenemos alrededor de 2.223 actos de inicio por el no uso de la mascarilla y también una fuerte sanción de 122 por este tema, 1.122 por este tema de las fiestas y de los libadores. Tenemos en este fin de semana, tenemos 137 personas con acto de inicio por no respetar el distanciamiento social. Y también, bueno, ahí se nos complica un poco, ¿no? Porque cuando nosotros llegamos y todos están, nos toca ponerlas, y generalmente son en las canchas, en las canchas deportivas. Y eso sí llamo también un poco a la ciudadanía, porque en el COE nacional nos han dicho, cierren los espacios públicos para que no tengan problema de las canchas. Sin embargo, creemos que es importante que haya esas canchas para que individualmente la gente pueda salir a dar una vuelta, pueda salir con su hijo. Ese es otro punto. Un espacio, porque necesitamos, la salud es parte de salir al aire libre. Ya estuvimos en confinados, ya estuvimos en las casas más de 77 días. Entonces, ahorita nosotros seguimos ir respetando, nos va a tocar tomar medidas que van a ser daninas para todos, por unos pocos que están incumpliendo. Ahogada, el COE nacional, pues, en resolución del 19 de agosto, comienza ya a autorizar para el transporte interprovincial a la habitación de terminales terrestres cercanos a los cantones. Esto conlleva que van a tener que realizar justamente más controles. ¿Ya se tiene el plan listo? Sí, 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 sí. Ya se tiene. Como esto se ha ido alargando, bueno, justamente dentro de los autos, como aquí también internamente es la Agencia Metropolitana de Tránsito la que tiene que revisar ese tema. Nosotros sí lo haremos de mascarillas, pero también, por ejemplo, yo he dado resoluciones tanto a Policía Nacional como a la Agencia Metropolitana de Tránsito para que ellos también puedan multar, no dándoles el procedimiento sancionador como tal, pero sí los actos de inicio, porque es la única forma de desconcentrar y que podamos trabajar en conjunto. O sea, en ese sentido, nosotros, yo he sido bastante responsable de saber que mi limitación es bastante corta porque la agencia no es tan grande, pero sí trasladar estas resoluciones. No queremos seguir multando, no es nuestro afán, es nuestro fin. Sin embargo, para cuidar tu vida y precautelar la vida de todos, sí lo vamos a seguir haciendo. Finalmente, abogada, entonces el tema de las multas es importante porque muchos ciudadanos no entienden eso y no saben los valores. Fiestas, cuánto es la multa y a quién se multa, las mascarillas, el distanciamiento y ventas ambulantes. ¿Cómo es el tema de las multas en todo esto? Bueno, tenemos justamente por libadores, tenemos el 50% de un salario mínimo vital con una reincidencia. ¿200 dólares? 200 dólares. Tenemos, según la resolución 010 del 2020, tenemos 100 dólares por mascarillas y aglomeración, es decir, no cumplir los dos metros, y igual por dos, por reincidencia sería 200 dólares. Tenemos por el toque de queda 400 dólares, por primera vez, es decir, un salario mínimo vital, por la segunda vez son 600 dólares, o sea, un salario y medio, y la tercera vez ya es justamente la detención de la persona que la vamos a aplicar. Ya estamos tratando de ya ver estas personas que ya reinciden dos, tres veces, y poder ya llegar a ese punto para dar ejemplificación más que nada. ¡Qué bárbaro! Una multas fuertes. Ojalá la población, con lo que hemos visto, entienda, no solamente por su seguridad, por su sistema de seguridad, sino también de su bolsillo. Abogada, mandarle un abrazo grande, Estefanía Grunauer, la supervisora de la agencia Metropolitana de Control. Que tenga un buen día, abogada. Gracias, igual Roberto, a todos que estén muy bien, hasta luego. Un abrazo. Vamos a un corte, nosotros ya venimos con más.